Héctor, todavía tu día no termina, ¿no? Noche tibia y calleada ¿Me prometes que nos vamos a ver seguido? Te lo prometo Y también me prometes que cuando mi papá y Mónica se casen no vas a ir a la iglesia y tampoco vas a hacer escándalo Te lo prometo ¿Qué pasa? ¿Por qué no te creo? De verdad no voy a hacer ningún escándalo Así me muera de ganas Te prometo que no voy a hacer nada 45, 55, 55 puntos, gané Otra vez gané Bueno, mamá, otra Ya, este, ahora juguemos con la letra P Sale Ese es difícil ¿Dónde? Jerry, Jerry Sí, sí, mi mamá Oye ¡Se están copiando! No me estoy copiando, Carla No vale copiarse, ¿ah? No me estoy copiando No me estoy copiando No, 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 estamos copiando, ¿está bien? Ya, mamá, por favor, cuando juguemos no puedes hablarme, ¿está bien? País Tailandia ¡Le sopló! Yo escuché, le sopló No, Carla, Carla, escucha Marce, ¿están haciendo trapa? Marce, no, no, Marce, Marce, no me estoy copiando ¿Entonces qué pasa? ¿Hacer trapo es malo, Jerry? No sé, Marce, pero no me estoy copiando en verdad Sí te estás copiando No Sí No, Carla, no, Carla ¡Basta! Ya juguemos otra cosa ¡Twister! ¡Qué buen día! Amor, ¿en serio no estás molesto por lo del trabajo? Por enésima vez te lo digo, Mechita No estoy molesto, ya no Pero me parece raro que cambio de opinión tan rápido ¿Te parece raro tener un marido comprensivo? Sí, amorcito, pero tú nunca has querido que yo trabaje Pero ahora ya no me opongo Si tú eres feliz, yo soy feliz Ay, amor, qué lindo Me gusta escuchar eso ¿Hola? Soy yo, Inés ¿Cómo va todo con Mech? ¡Aló! Tito Todo marcha viento en popa ¿Mi hija está contigo? Sí Mira, mañana te veo en el hospital para revisarte ¿Está bien? Tú sigue haciendo tu parte Que yo haré la mía ¡Chao! Claro, por supuesto ¡Chao! Tito Robertito Sánchez, tú lo conoces Él y sus alergias Tiene alergia a los gatos Pero su esposa Jenny La gritoncita, ¿te acuerdas? No quiere desprenderse el gato Ay, amor Uy, no te conté Jerry ya está con Sofía Ah, sí, lo sabía Nos vi en el hospital Ay, qué bueno, amor Para que se olvide de ti Tú sabes Yo creo que las cosas entre ellos Va en serio Marce Pie Derecho ¿Ya? En círculo rojo Pie derecho, círculo rojo, Marce Cuidado, ahí está Perfecto Mi amor, ¿quieres jugar? No, gracias Qué divertido Ya Hola, Rosemary Hola, Fiorella Ay, casi me muero Cuando me enteré Lo que le pasó a tu hijita Sí, claro No, de verdad Estaba tan preocupada Y felizmente tú estabas en Lima Porque imagínate Adrianita accidentada Y tú de gira en provincia Te lo tengo que agradecer Claro Ay, qué linda Mira tú Si tú No me hubieras llamado por teléfono No estaría aquí Y a mi hija No le hubiera pasado nada Ah, ¿qué tal raza? Ahora yo soy la culpable Claro Fiorella Tamirano Culpable de todo lo que pasa En esta residencia Mira, si yo te llamé Fue para advertirte De la presencia de Mónica En tu casa Qué considerada que eres Muchas gracias Pero en realidad Lo que tú querías Era que Mónica y yo Nos peleáramos ¿Para qué? Para quedarte con Pancho Ay, por favor No digas y lo que se, mamita Que me voy a fijar En ese defenso de tu marido Ay, sí Pero qué bueno Me parece muy bien Claro, yo en Pancho jamás Nunca me he interesado Es un vecino más Un pobre futbolista Que quiere interesar a mí Qué bueno Porque él está muy feliz Con su novia Haciendo planes Para su bodada Mira, qué bien Pues lo felicito ¿Le qué? ¿Me van a mandar el parte? ¿Qué cosa? ¿Otro el tarde partido también? ¿Qué? 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 ¿La has visto yo, Bani? Ah, qué soy yo Oye, no me importa Ya ni me interesa Andá, no, no No, no, no No, no No, no No, no Pero... Me resagué un poquito No, no hay problema No, no hay problema Tengo una botella de jerez En mi cuarto ¿Te gusta? Sí ¿Vamos? No, lo que pasa Es que tengo que hacer Otra exposición Y no tengo tiempo Espérame tranquilita, ¿ya? Espérame, nomás ¿Por qué seré tan irresistible Para la tercera edad? ¿Por qué? ¿Por qué? Héctor ¡Héctor! ¡Héctor! El gordo me ha dicho Para tocar en su banda Y no sé qué hacer ¿Tú qué piensas? Ah, ah Ah, sí De hecho, al principio No me va a pagar mucho Pero él es un buen contacto Porque tiene amigos En todos lados Consigue contratos Todos los fines de semana Y eso me conviene Además me ha dicho Que más adelante Puedo tocar la canción Que te hice Ay, pobre Wendy Rafaela va a hacer sufrir Él es igualito a su papá Solo quiere vengarse De mi familia Escúchame bien Fiorel Altamirano Si Pancho y Mónica Se casan No es mi problema Y si tú decides Meterte en esa relación No me interesa Lo único que te digo Es que ni se te ocurra Meterte con mi hija ¿Me oyes? De nada sirvió Llamar a la vedetucha ¿No se puede encargar De Mónica? No Claro Si quiero que las cosas Salgan bien Las tengo que hacer yo misma No hay nada que hacer Una preguntita ¿Sabes si a esta hora Todavía pasa un micrófono? No Solo pasan taxis Rosita ¿Y tú qué haces aquí? Pienso ¿En quién? En buen... En cosas Lorenzo, ¿recuerdas que te di una tarjeta? Nunca me llamaste Que estaba ocupado recibiendo balazos ¿Qué? Es una historia de película ¿Y es muy larga? ¿Qué cosa? La historia Ah, la historia sí Porque el... Sí, la historia sí Sí Y si es tan larga ¿Qué te parece si lo vamos a conversar a otro lado? ¿Más tranquilos? No Aquí está bien Pues ¿Qué dices? Tengo frío ¿Vamos? Está bien Pero no vas a tomar cerveza Porque la otra vez te pusiste muy mal Prometo No tomar nada más ¿Quieres tu mano izquierda en círculo rojo? ¿Mana izquierda en círculo rojo? Sí Ahí está Carla Carla Lo normal no es que jueguen un hombre con una mujer Ay, sí, ya sé Pero ellos prefieren jugar así Ya fue Tu brazo me hace cosquillas Ay, Marce Siempre dice lo mismo Ya fue No moleste ¿Por qué mejor no jugamos a otra cosa? O mejor Conversemos Sí, conversemos No Ese es aburrido Marce, por favor ¿Podemos conversar mientras jugamos? Claro Mi amor, dime ¿Cómo te fue en el hospital? Marce, no te muevas Bien Oye Tú eres doctora, ¿no? Sí ¿Me puedes decir Qué le viste a Jerry? Ahí está Sofía Es la mejor doctora del mundo Y la más bonita de todas Sí Cada vez que yo me rompo la cabeza Siempre va a estar ella Ahí